Ando buscando un amor que me quiera en la mañana Me encantaría analizarte, bebé Quiero empezar por tus ojos Tu cadera, mi carretera Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva A un romance en las velas Empecé con tus ojos, pasé por tu ombligo y pegado tu cadera Ay, eres perfecta Y deja el miedo pa' que vengas Que yo quiero besarte, tomarte, quitarte la ropa Locura, te hiciste mi love Ay, tú eres perfecta Y deja el miedo pa' que vengas Llévame, 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 llévame Pa' pa' que me entró tu cadera Llévame, 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 llévame Ven, júquame linda, si llévame Llévame, 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 llévame Ay, tú eres perfecta De tu castillo, salta y baila Quiero empezar por tu cadera, mi carretera Quiero empezar por tus ojos, tu cadera, mi carretera Ay, tú eres perfecta Y deja el miedo pa' que vengas Y yo quiero besarte, tomarte, quitarte la ropa La locura, decíste que culé flor Es que los momentos fueron tan perfectos Mañarilla Tommy Radicales Returieles Sunrise, baby Voy a flacón Voy a flacón